¿Cuál es el logo correcto? Adivina el logotipo real Vamos a hacer los plebones, vamos a hacer este Vamos a hacer este, chingue su madre Lo pongo como emotes, últimas palabras Antes de que, antes de que Sí, muy interesante lo que dijeron Muy bien No dijeron nada Entonces cuento, no, no cuentes, no cuentes, no cuentes Va a ser de chill, va a ser de chill Los bips, por ten serio, no me las soplen O los baneo a la verga Muy bien, ¿Cuál es el logo correcto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto ¿Cuál es el logo correcto? ¿Qué tanto sabes sobre marcas comerciales? Un chingo, morra, un chingo Vas a ver que yo soy una verga Nomás porque no sé cuántos son Pero sí hubiera hecho apuesta, güey, la neta En este reto deberás elegir el logotipo correcto Y te daremos poco El de la derecha, ¿Ves, güey? Ahí está, una verga Tiempo para responder Siete segundos para adivinar En mi vocabulario son Ponle pausa hasta que ¿Listos? Comencemos A ver ¿Puedes descifrar cuál es el logotipo correcto de la NASA? Está fácil esto, está fácil Como es la primera, pues Como es la primera La derecha No, no, la izquierda La de acá, la izquierda ¿Qué pasó, Lalito? La, la, la izquierda Son treinta y cinco Es lo verga, ya lo empecé Ya lo empecé Ya lo empecé Lo que va a ser de chill El logo correcto de la NASA Es ¿Sabes cuál es el logo correcto? Verga, no mames Ah, no, no Es la derecha Ya te iba a decir Pues verga, las dos tienen brazos Pero esta tiene así como que Los rizos Las rastas muy Muy gruesas Esta tiene así como que Las rastas delgaditas Ahí está, ahí está La derecha, la derecha Starbucks Tiene este logo Starbucks Puro Starbucks A la plaza Y no mamá Si te gustan los carros Seguro sabrás Cuál es el logotipo Correcto de Ferrari Eh, fíjate que Ni sé de carro yo Ni sé de carro yo A la verga Pero te voy a decir Que es la izquierda Porque Es más Eh, eh ¿Cómo se dice? Mundialmente se lee Para la derecha Pues mundialmente Internacionalmente Se lee para la derecha Y si tú ves el caballo Para allá Yendo para allá Entonces es ese La izquierda O sea, ves No hay que ser Un experto en coches O sea Tampoco para ser un estúpido Ferrari Tiene este Este logo ¡Qué virga! Güey No, no sé de carro Yo dije Yo dije Verga Que no sé de carro Ay, qué neta Güey Yo no sé de carro Veo 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 un pinche Suro Y para mí Es un Nissan O sea Veo una Cheyenne Y para mí Es una Chevrolet O sea No No sé diferenciar yo ¿Qué tanto usas Messenger? Nunca lo uso Güey Güey Qué virga Güey Yo nunca uso Messenger Es cierto Pero es la derecha Es la izquierda Es la izquierda ¿Cuál es el correcto? La izquierda La izquierda No, güey No mames A ver Tendré mensajes en Messenger No mames Güey Es que no No lo uso Para nada O sea Lo tengo descargado Pero nunca lo uso Güey En conversaciones No tengo nada En conversaciones No tengo nada No hablo con nadie Güey Fuera de mamada Pero en solicitudes De mensajes Alguien me hablará Bueno, sí tengo mensajes Pero A ver Pura mamadas Pura mamadas De solicitudes De mensajes De que Hola, hola Güey La mamada de mensajes Hola, hola No, o sea Sí, sí, sí Nada interesante Nada interesante Con trabajo Respondo Los de Instagram A ver Responder Los de Facebook Güey No, 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 no Ya viste el logo Güey Sí, es cierto Lo vi Y no le puse atención Pero yo ya había dicho Que la izquierda Muchas gracias El coso Por esa Suscripción Bienvenido a la familia Mi niño Bienvenido a la familia Sí, es cierto Ni los de Instagram Contestan Güey Ni los de Instagram Contesto Para que te des una idea Para que te des una idea La izquierda Ya había dicho yo Verga Ya había dicho yo Verga Que la izquierda Antes de checar el celular Ya te había dicho yo Que era la izquierda Hijo de tu puta madre No empieces No empieces ¿Te imaginas que hubiera sido La derecha? ¿Estuvo difícil? No ¿Sabes cómo se ve El logotipo de Rolex? Y en la muñeca Traigo un Rolex De diamantes Es la derecha Güey Qué culero Está este logo Güey Bien nomás Güey Es la derecha La coronita Bien bonita Obviamente Güey Está feo Esto Está horrible Esto La derecha Así es Obvio El color corona De rolex Güey Yo si hubiera hecho Este nivel Los hubiera puesto Igual Nada más Que les hubiera Quitado los picos Les hubiera quitado Los picos Hubiera puesto Cuatro picos No sé ¿Cuál ¿Cuál de los dos cocodrilos Será el verdadero? A ver Espérate Espérate Los veo igual Ey Los veo igual Que A ver La cost La costeña Un ojo Güey Los veo igual ¿Qué tienen de diferente? Ah Ah La rayita esta Según yo No la tiene No la tiene La rayita esta Es la de izquierda Es la izquierda Solo unas manchas Hacen la diferencia Qué virga Güey Yo nunca he usado Nada a la cost Güey Qué virga ¿Qué es eso? Aparte ¿Qué es la cost? ¿Vende perfumes No o ropa ¿Cierto? Estaba perdido A la vera Si no vende ropa Y perfumes Una decisión Algo más complicada A ver Esa no se es pendejo Este logo Lo ve casi todos Los pinches días Es la izquierda Ah Ustedes no lo están viendo Pero es la izquierda Es la izquierda Es la izquierda Es la izquierda Microsoft Microsoft Tiene este logo Obvio Obvio Apple Esta es más que obvia Pues no mames Te imaginas La izquierda Obviamente La izquierda Obviamente ¿Notas una sutil diferencia? Una sutil Güey Es obvia La pinche diferencia Güey Mira aquí Aquí sí se Aquí sí se confirma La teoría Que te dije yo ahorita Sobre lo de Ferrari Lo de Ferrari De que se lee para allá De que se lee Para la derecha Por ejemplo La hojita Y esta verga La mordida Están para acá Pues están Están para la derecha Y esta madre Pues está No, no, no Está todo distorsionado Pues no, no, no Es mierda Sutil Decía Güey Cagaba todo el puto lobo ¿Te gusta Taylor Swift? Shake it off Shake it off Oh, oh Don't retreat for forever Everything is innocent No, me caga No, don't Así sí me gusta La izquierda Así es Ah Ven sí, virga Va a bajar rojo Morgan Ajá Sí, 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 sí A veces Claro Sí, sí, sí 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 Tiene mucha razón Pa, tiene mucha razón Confirmo Sí, sí, sí Tiene mucha razón Pa, tiene mucha razón Güey Lo que acabas de decir Es algo muy funable O sea Pobre Cuidado Cuidado Este sin duda Esa Eso comí ayer también Eh La derecha Es algo más difícil Eh, muchas gracias Por eso, 100 bits Eh, tren del hype Pip, pip Se siente el hype Se siente el hype Se siente mucho Se siente mucho el hype A ver ¿Dónde la acomodo? Estaba aquí Ahí está Ah, la derecha Obvio 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 Y el logotipo Corre El logo Güey Qué verga Obviamente es el de la El de la derecha Güey Güey, hay que ser estúpido Para no darse cuenta De esto El logotipo De Pepsi Es Obvio ¿Cuál es el logo? Güey, qué verga Güey Errores Qué verga Pues obviamente Es el de la izquierda Güey Te acostumbras Tanto A ver un logo Güey Que Te acostumbras Tanto a ver un logo Güey Que cuando lo Pues cambia de casilla Así de que te saca De pedo bien cabrón Pues de que Qué verga es esto Pero si es el de la izquierda Ojo Ya cambió la música Subió la dificultad Güey Siempre la acabo Con el de Google Pero esta vez Voy a decir que la derecha Voy a decir que la derecha Sí porque el amarillo Es como que muy central Pues muy central La L No recuerdo nunca Haberla visto Con amarillos Yo creo que es la O Amarilla Obvio Juega las Gartic A lo mejor Si nos queda tiempo Obvio Obvio Este está regaladísimo Este está regaladísimo Obviamente es el de la izquierda Facilísimo Facilísimo Lo sostendrá Hasta la fecha A mí no me gusta El logo de Instagram En la neta El antiguo es el perro El antiguo es el perro 666 ¿Por qué no me deja suscribirme? ¿Cómo que no le deja suscribirse? ¿Cómo que no le deja suscribirse? Pícale al botón Suscribirme Y ahí está Si le aparece Paypal O para tarjeta de crédito Igual Aquí está Lalito Mariahu Aquí está Brenda Hola Brenda ¿Cómo estás? Aquí está Brenda O cualquier otra persona Con suscripción Le puedes susurrar O mandar mensaje Al Discord Puedes mandar un mensaje General Aquí al Discord Donde está toda la comunidad Ay verga No me Bueno No me dejas No me da el enlace Ahorita Te lo puedo Pero sí A cualquiera Le puedes comentar A cualquiera Con suscripción Y te va a ayudar La izquierda La izquierda Así es Así es Tesla La derecha Esta madre No tiene sentido No tiene sentido Esto Una puta espada Obviamente La derecha Obvio Coca-Cola Ah Este sí Me acuerdo Que una vez La cagué Una vez La cagué Porque yo dije Que no tenía El guión Hasta arriba Pero sí En realidad Sí tiene El guión Hasta arriba La verdad Queda mejor Que quede Este aquí El guión Aquí Pero pues Así es Así es Así lo manejan Coca-Cola Yo no soy Nadie Para 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 Enfrentármeles Pero es la derecha Es la derecha Correcto Obvio 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 Adidas Wey No Este está Muy fácil O sea Ponen los logos Demasiado Mal Ponen los logos Demasiado mal Obviamente Pues es el de la derecha O sea Es exagerado Es asqueroso Lo mal que lo ponen Depende A no sé O sea A la Poner No sé O sea Más sutil Pues Es asqueroso La derecha La de la izquierda Obviamente La de la izquierda Obviamente Repetimos La misma lógica Se lee De izquierda Para la derecha Esta madre Pich XH Derbez Wey Esta madre No mames Obviamente La izquierda Tiene este logo Wey Creo que no le he fallado A ninguno Verdad Wey Una verga Mastercard Aquí si puedo Aquí si puedo Valer verga Aquí si puedo Valer verga Porque siempre Confundo el de Mastercard Me voy por el de la izquierda Me voy por el de la izquierda Sí Izquierda 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 Amazon Amazon El de Amazon Repetimos Y no es muy simple Chequen el de la izquierda Ven O sea Se lee De izquierda A derecha Aparte Porque el logo De Amazon Dice que Según la lógica De logo Por eso esta la flechita De la A A la Z Que todo lo puedes encontrar En Amazon Pues Finche filosofía estúpida Pero así lo manejan ellos Y no es cierto Porque el otro día Busqué Busqué una cosa Y no la encontré No es cierto No venden de todo En Amazon El otro día busqué Una mona inflable Morena Y no No había No encontré Así que es mentira Amazon No le mientas A tus clientes De que vendes Todo De todo Que no Que de la A A la Z No No vendes De todo Puma El de Puma Es el de la izquierda El de la Puma Es el de la izquierda El de la Puma Es el de la izquierda Si 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 Subway El de la derecha El de la derecha El de la derecha Es que el de software Es muy fácil de confundir Pues o sea Son dos colores Nomás Son tres letras O sea Pero si me quedo Con el de la derecha Uh las galletas Del software Puta madre Que rica están Déjame comentarte Me gusta más Las galletas Que el pinche Sandwich Todo de la derecha LG No te digo wey Ve lo que te digo wey O sea Es demasiado asqueroso Obviamente Es el de la derecha Wey Wey Le ha atinado A todas wey Ha acertado Todas wey Me desperté Relax Burger King Que verga wey Es evidente Es evidente Wey Es más que obvio Wey Quien verga Se hizo este test Wey Quien verga Se hizo este play quiz Wey Obviamente el de la derecha No Obviamente el de la izquierda Wey Que ver Wey No tiene ningún Puto sentido Esto Wey Nada que ver Pero como le digo A mi mamá Que quiero invitar A una amiga A dormir a mi casa Pues así Dile Amá Quiero invitar A una amiga A dormir Que pueda así Dile Hablando Cosas claras Cosas veras Si 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 Ni modo que le dejan Amá Los de la NASA Van a venir Necesito que mi amiga No pues dile la neta Mi amiga quiere venirse A quedar a dormir Y ya Síganlo para más consejos El izquierdo Obviamente Mercedes Benz Mercedes AMG Wey No me acuerdo Cuál es el de Mercedes Wey Sigan viendo No me acuerdo Si era este O este A ver Este es el de los hippies O por lo tanto El de Mercedes Debe de ser este Puta lógica Pendeja Me voy por el de la Derecha Me voy por la derecha Porque este es el de los hippies O no Ay verga Este de la vaca lechera Le dijo al lechero Sácame la verga A de ser Tómate una casa De café La derecha Está bien fácil Sí verga Pero yo no sé De carros Yo no sé De carros No pues yo también Como quería atinarle Wey Como quería atinarle Si le hice El team de team marín Que verga Ok Entonces es el logo hippie También Tu primera mala puta Madre mala mía Pizza Hut El sombrero Wey Del de la izquierda No mames Obviamente es el de la derecha Ni siquiera Así es El logo Actual De Pizza Hut Oye Te pone Logos del año De la quinta Verga Que te pongas Los logos actuales De la base De verga Obviamente BMW Uh Otra vez Voy a valer Verga A ver Pero Repetimos la lógica Se lee De derecha De izquierda Para derecha Y me voy por la izquierda Porque el blanco Es más susceptible A la vista Por lo tanto Ves blanco Y luego ves azul Ok Si ves azul Como que contrasta Además Pues de que no Primero veo blanco Luego veo azul Así que En la izquierda Si es que Como uno estudió Diseño gráfico Pues le entiende Esas ondas Pues le entiende Esa onda Pues si 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 Le entiendes A la teoría Lo bueno es que Es un diseño gráfico El pendejo Imagínate que no No sirvió El diseño gráfico No valgo Verga Regresamos A la Pinche teoría Nomás no vale Verga No pero es la izquierda Obviamente Izquierda Izquierda El domino pizza Es este El de la Si el de la El de la derecha El de la derecha Pero en realidad No es así Bueno a la Verga Si es el de la derecha Ya Wey puto 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 Daftep Wey Puta electrónica Wey Que trae El pichi De este Wey Puto Skrillex Wey Que verga KitKat Eh KitKat Verga No me acuerdo Si lleva No recuerdo Que lleve Comilla Wey La neta Me voy Por la derecha Siento yo Que no lleva Comida Comida Comilla Bueno en realidad Es un guion O si lleva Puta Yo por aquí Tenía un Empaque De KitKat No puedo Sabrar A verga Donde quedó Me voy a quedar Con la derecha Es que si Es que si Es que si Si Wey El pichi 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 Comilla Esta No 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 Queda No Queda No Queda Con Esos Zapatos Vamos Por la Derecha Ni Conozco Esa Madre Samsung Ah Ya 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 Es que Ustedes No lo están Viendo Es La Izquierda 100 mil Kareo Que odio La inflación Wey Kareo Que es la Cosa Más Inútil Wey Todo el Tiempo Estoy Cantando Yo Que Verga No Se Ni Por Que Lo Puse La La Derecha La Derecha A ver Pues Como No Queriendo Si hubo Uno Unos Dos Que Si Me Confundieron Avanzo Que Verga Wey Eh Eh Es la Derecha Wey Ni puto Sentido El de La Izquierda El de La Derecha Ahí Está Zoom Mmm Me 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 Voy a Ir Bueno Me Voy a Ir Por El De La Izquierda El De La Izquierda Si Porque Osea Como Que Chocan Pues Como Que Chocan Se Están Viendo La Cámara Y La Z Se Están Viendo La Otra La Derecha Es Como Que Las Dos Están Volteando Hacia La Hacia La Izquierda Así Que Tiene Más Sentido La La Izquierda Según Yo Claro Ven Para que Vean Que Si Sirve Estudia Diseño Gráfico Si Le Entiendes Al Cheapos Y Todo Ese Pedo Imagínate Que Te No Se Ni Uso Como Si Usara Esa Marca Yo La Verga Pero Pues Esta No Porque Son Dos G Esta No Son G Esta Si Son G Una G Aquí Otra G Acá La Izquierda Me Contactaré Con Una Verga Yo Una Verga Yo Eh Preparado Para La Pregunta Preparado Para La Guerra Puro Personaje Concentrate Y Elige El Logo Correcto Yo Creo Que Es La Derecha Yo Creo Que La Derecha Esta Como Derecha Me voy Por La Derecha Me voy Por La Derecha Bueno Si Lo Sabes Eh Si La Tiene Quien Tiene Tiene Howie Eh A A A A A A No Tengo Sub No Vame Que No Yo Te Sub 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 La Bonus Creo Que La Derecha Excelente Video A Ver Es De la Izquierda Es Izquierda Izquierda Es La Izquierda Entonces No La Tiene La Última Bueno Ahí Está Pleones Ahí Está Primer 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 Play Quiz De La noche Primer Play Quiz Derecha